¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos, seguro, quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer, corazón de papel Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos, seguro, quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido Por tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer, corazón de papel Me maltratas la vida y por mucho te olvidas